Te vamos a contar un poquito que es la segunda feria que se realiza acá en Casa de Tía Margarita. Y bueno, esta feria es con el fin para vender todo lo que se hace durante el año y también lo que son los productos navideños. Bueno, ¿cuáles son aquellos talleres que funcionan durante el año? ¿Cuáles son los productos que podríamos encontrar en esta feria? Los talleres son costura, carpintería y tejido. Si mal no recuerdo, porque yo este año empecé con costura acá. Pero sí vengo ya al taller de carpintería hace como tres años. Todos estos productos pueden encontrarse aquí en la feria. La gente no solamente puede venir a conocerlos, sino que también se pueden adquirir. Sí, se pueden adquirir. Tenemos cosas de carpintería, tenemos lo del costurero, también hay algo de tejido. Tenemos productos navideños como arbolitos, almadones. Tenemos monederos, bolsos, coronas para las puertas. O sea, una infinidad de cosas que, bueno, invitamos a la gente para que venga y pueda ver y poder comprar. Y apoyamos un poquito a la Casa de Tía Margarita. La idea justamente, la finalidad que persigue esta feria es que cada persona que acude al taller pueda obtener un rédito económico o es pura y exclusivamente para colaborar con la institución. Mira, nosotros trabajamos haciendo todo lo que vas a encontrar acá adentro que pueden ver. Y se vende y también un porcentaje es para la Casa de Tía Margarita. ¿Estos talleres van a finalizar ahora a fin de año y continúan en el año que viene? ¿O no se toman descanso y continúan todo el verano? No, nos tomamos descanso. Si nos tomamos descanso, vamos a estar hasta el 23. ¿No somos? ¿O no? Sí. Si se cierra, ya Casa de Tía Margarita y, bueno, nos reincorporaremos el año próximo. El año próximo, bueno, se puede invitar a quienes se quieran sumar, ¿no? A estos talleres para aprender nuevos oficios y también a colaborar con la institución. Todo aquel que se quiera acercar a la Casa de Tía Margarita lo puede hacer. La verdad que es un lugar, una institución que nos invita a juntarnos, a que podamos aprender muchas cosas, porque el costurero tiene muchas cosas para aprender. Tenemos un carpintería que se hacen muchas cosas también. Acá también se da la copa de leche. Es un lugar que yo lo digo desde mi conocimiento porque mis hijos se han criado acá adentro. Y la verdad que invito a todos que quieran conocer Casa de Tía Margarita, que se acerquen y que sigamos colaborando con ellos porque es un lugar a donde podemos albergar mucha gente, muchos chicos y tener muy buena amistad con todos.